El próximo domingo 24 de septiembre se estará realizando en la Sala de Teatros Montebrujas de San Gil la presentación del grupo El Bufón del Tiempo de la ciudad de Bucaramanga, quienes expondrán una de sus más recientes obras. Ellos estarán presentando una obra de circo o teatro que se llama El cielo está hecho un infierno. Es una obra cómica para toda la familia. Hoy día tenemos la intención de que se puedan comunicar con nosotros a través del número 321-404-9719 para poderlos agregar a una base de datos de clientes frecuentes que manejamos en la sala y ahí vamos a estar desplegando toda la parrilla de programación porque además del 4 al 8 de octubre vamos a tener el Festival Internacional de Artes Escénicas San Feds y ahí tenemos programación mañana, tarde y noche, entonces la idea es que ningún sanjileño se la pueda perder. Los interesados en conocer toda la programación de la Sala de Teatros Montebrujas pueden ingresar a las redes sociales de este grupo. De igual manera les comento que también estamos este viernes con una institución educativa presentando esta obra y para los padres de familia y para los rectores de los diferentes colegios los invitamos a que se sigan vinculando porque el arte es una herramienta de educación para los jóvenes. queremos vincular a las agencias de viajes para que ellos puedan presentar una oferta artística y no solamente pues una oferta de turismo, para que tengan como es como una programación de actividades completa para el turista. Entonces a las agencias de turismo que nos están viendo las invito a que pues a darnos una respuesta positiva, alentadora para que tanto nosotros podamos aportar con un atractivo más para el turista como ustedes nos puedan aportar con mucho más público que puedan beneficiarse con visitar nuestro espacio.